Chicos, la vida es maravillosa, o sea, esto está siendo una auténtica pasada, o sea, este mes me voy a comprar una bicicleta. La comunidad fitness está en llamas y lejos de apagarse, el fuego cada vez cobra más fuerza, es que esto no para, eh. Jordi, muchas gracias, hago de portavoz de todos los canales pobres y te damos las gracias. Este mes nos compramos una bicicleta. De verdad que esto es una auténtica maravilla, porque Jordi hizo el vídeo con la aparente intención de calmar un poco las aguas, ¿no? Como de que haya un poco de tregua entre los dos bandos, entre esta guerra de los chuzados contra los naturales. Pero es que en vez de conseguirlo, el fuego ha cobrado mucha más fuerza y Vadim está loquísimo. Nuestro general del este está con los ojos inyectados en sangre. Es que no le van a parar, eh. Es que en un principio, Vadim, su objetivo, estaba muy centralizado en los chuzados. No salía de ahí. Pero es que ahora Vadim está muy loco y dice, cómplices de los chuzados, también vais a caer, cabrones. Aquí va a por todos. Os pongo un poco en situación, chicos, porque aquí hay mucha tela que cortar y esto va a dar para una saga. Jordi Wild hizo un vídeo llamado, un mensaje para la comunidad fitness. Un mensaje aquí de relax, de calma. De vamos aquí a calmar las aguas, que está el oleaje este que va a hundir aquí a los barcos. En líneas generales, era un mensaje conciliador. Él se mantenía un poco en la zona neutral. Por un lado, le parecía mal que existieran chuzados, que se aprovecharan de estar chuzados y mintieran. Pero por otro lado, le parecía mal que existiera una caza de brujas y se acusara sin pruebas. Y él estaba ahí, en el centro. Que parecía que manteniéndose neutral no iba a tener problemas. Los cojones, Vadín. Es que Vadín están todas. Es que está muy loco. Porque se ha metido en problemas. Y perdonad que me ría mientras hablo, porque es que de verdad que esto parece una puta película lo de Vadín. Se ha metido en problemas porque Vadín se ha enterado de ciertas cosas. Y es que Vadín es un tío muy recto. Creo que muy recto. Vadín, yo no sé qué educación has tenido tú. Pero ahora tengo que ser muy severa, porque es que estás muy centrado. Cabo en la puta. Se ha enterado de una cosa que no le ha hecho ni puta gracia. Y a Vadín le da igual que un canal tenga 200.000 seguidores. Que se lo lleva por delante, obviamente, con una puta ola. Una pisonadora. Pero es que también le da igual que el canal tenga 9 millones de seguidores. Porque es que Vadín, que se lo lleva por delante. Que nadie lo para. Es que no podéis parar a Vadín. Vadín tiene una idea clara. Él no quiere drogas. Es que no quiere drogas en el panorama. No quiere drogas. Y va a seguir con su cruzada hasta conseguir limpiar el panorama. Y nos guste o no, que estés de acuerdo o no, él va pa'lante. Y le da igual lo que opine la gente. Y es que tiene un tamaño testicular. Me cago en la puta, eh. Vadín en un principio le había dejado un mensaje bastante chulo a Jordi en su vídeo. Lo que pasa es que después se ha enterado de una cosa que no le ha hecho gracia. Y entonces ha ido pa'lá. Completamente indignado. Y ha editado el comentario. Y ha puesto algunas cositas nuevas. No precisamente suaves. Así que vamos a ir al comentario. Que ahí está todo el turrón. Y ya de paso voy a hacer unos pequeños incisos. Porque veo algunas cosas que no me terminan de humedecer. Y creo que hay que meter algunos datos. O dar mi opinión. Vale chicos, estamos en el vídeo de Jordi Wild. Por cierto, aquí sale mi comentario. A mí me sale el primero porque lo estoy viendo desde mi cuenta. Pero este comentario no está tan bien posicionado. Aunque tiene 19 manitas arriba. Gracias, mis pickings. Bueno, aquí tenemos el comentario de Badin. En un principio era todo este tocho. Pero después lo editó. Y metió aquí el puñal rico y fresquito. Vamos a leer lo que puso en un principio. Y voy a dar ciertas opiniones. Y después vamos a leer esto. Y vamos a dar ciertas opiniones. Es que aquí hay mucha tela que cortar. Amigo, acabé de ver que publicaste el vídeo sobre el tema. Y ahora lo voy a ver. Según los comentarios top. Veo que las personas entienden bien. ¿De qué se trata la lucha? Es muy bueno que ya se generó mucha conciencia en la comunidad. Es bueno que la gente analiza, pregunta y no crea a todos ciegamente. Badin, en términos generales, está contento de que su mensaje se haya entendido. Por lo menos la inmensa mayoría de las personas lo han entendido. Te mando saludos y gracias por hacer el vídeo. Y parece que edita porque confirma. Vi el vídeo, bro. Primero, sobre determinar lo que es natural. Hay una lista de la UADA de sustancias prohibidas. Es muy fácil consultar allí. Aquí quiero hacer un inciso porque mucha gente está diciendo que la UADA es quien dictamina el concepto de qué es ser natural y qué no. Y estoy completamente en desacuerdo. La lista de la UADA, en términos generales, es un listado en el que salen sustancias que ellos consideran que pueden dar una ventaja significativa en competición y que son perjudiciales para la salud. Eso podría ser una definición del listado de la UADA. Pero es que el concepto de natural o no natural no es eso. En ese listado, por ejemplo, te sale desde un diurético que tú lo puedes comprar en una farmacia sin receta. En la farmacia de la esquina de tu barrio sin receta te compras una sustancia que está en ese listado. ¿De verdad hay alguien aquí que piensa que tomar un diurético que compras sin receta, que lo único que te hace es eliminar líquidos de manera temporal, que no te da una ventaja significativa en nada, salvo que visualmente para un momento en concreto, ¿alguien piensa que tomar un diurético es dejar de ser natural? ¿No, verdad? Si no estamos perdiendo el norte. Pues los diuréticos están en ese listado. Entonces ese listado no dictamina qué es ser natural y qué no. Porque salen malditos diuréticos sin receta. Os voy a poner otro ejemplo porque de verdad que esto es muy complejo lo de definir qué es ser natural y qué no. Y prometo que voy a hacer ese vídeo porque me pone un poco nervioso la gente. Este ejemplo, por favor, por favor, sé que la mayoría de vosotros sois muy inteligentes y lo vais a entender. Pero para esas personas que tienen dudas de su inteligencia, por favor, prestad mucha atención a mis palabras porque luego me venís a escribir y me decís cosas que yo no he dicho, ¿vale? La cafeína, todos la conocemos, casi todos la usamos y todo el mundo que utiliza la cafeína se considera natural. Yo tomo cafeína y me considero natural. Tú tomas cafeína y te consideras natural. Eh, perfecto, me parece correcto. Tú puedes tomar la cafeína tomándote un café o puedes tomar la cafeína de manera sintética. Suplementación, unas pastillas. Muchos estudiantes toman unas pastillas de cafeína. Mucha gente para entrenar toma unas pastillas de cafeína que son sintéticas. El principio activo es el alcaloide, pero son sintéticas. Y las toman muchas las personas. Y tú te consideras natural por tomar cafeína sintética, ¿verdad? Yo me considero natural por tomar cafeína sintética, ¿vale? Porque el principio activo es un alcaloide, es la cafeína. Es sintética, pero bueno, sintética, ¿qué más da? Si todo el mundo toma cosas sintéticas, ¿un multivitamínico o sintético? Entonces vais entendiendo por dónde voy, ¿no? La cafeína sintética, pastillas, te consideras natural, aunque sea sintética, me parece correcto, porque es cafeína. La efedrina sintética, la efedrina sale en el listado de la guada. La efedrina de manera sintética. Hay gente que se considera que ya no es ser natural. Y pregunto yo, ¿por qué? ¿Cafeína sintética, natural? ¿Efedrina sintética, no natural? Ambas, su principio activo es un alcaloide. Distintos alcaloides, pero son alcaloides. Y ambas son sintéticas. ¿Por qué con la cafeína sintética si te consideras natural y con la efedrina sintética no? Si ambas son sintéticas y ambas, su principio activo es un alcaloide. Distintos, pero es que me da igual. Y ahora me dirás, no, pero es que la efedrina es más dura. Pero es que aquí nadie está hablando de dureza de la droga. Estamos hablando de concepto de ser natural. Entonces, este ejemplo para mí me parece perfecto. Y perdonad que sea yo quien lo diga. Y con este ejemplo se desmonta que todas las sustancias que salen en ese listado, si las usas, dejas de ser natural. Ahora que tú me dices, no, tomar cafeína sintética para mí es dejar de ser natural. Entonces, a ti sí te dejo decir que la efedrina sintética es dejar de ser natural. Pero, chicos, seamos justos. Si tú, yo, aquel, pensamos que tomar cafeína sintética sigue siendo natural, es que os he puesto el ejemplo perfecto. Ambas son alcaloides y ambas son sintéticas. Si te consideras natural tomando una, te tienes que considerar natural tomando otra. Entonces, ese listado dictamina sustancias que dan una ventaja significativa en competición y que son perjudiciales para la salud. Pero es que hay un gran abanico de sustancias en ese listado. Entonces, el listado de la guada no dictamina lo que es ser natural y lo que no. Ya está. La segunda acusación que se hizo fue porque el vendedor nos contactó y confesó vender las sustancias a Corbacho. Más la persona que le conoce muy, muy bien, pero prefiero, pero prefiere quedarse anónima, nos confirmó lo mismo. Así que no hay caza de brujas en absoluto. Viene a decir que no es una caza de brujas porque hay pruebas. Y tercero y lo más importante, no cazamos a todos los chuzados, sino decimos la verdad sobre los que no lo son. Creando la percepción de ser naturales. Porque esto ya prevalece de tal manera que los chicos naturales que tienen algo importante que transmitir tienen cero posibilidades en la plataforma. Y aquí estoy completamente de acuerdo. Esto estoy completamente de acuerdo porque al final, aunque una persona no mienta, cuando genera ambigüedad, la persona que utiliza sustancias siempre tiene una ventaja significativa frente al natural. Tanto en YouTube, incluso se puede decir que tiene ventajas sociales. Y os voy a poner un ejemplo, chicos. Imagínate que tú vas a un casting para un contrato de modelo, ¿vale? Y tú vas al natural. Pero hay personas que van a ese mismo casting a buscar ese trabajo igual que tú, pero utilizan sustancias. Y esas personas tienen una ventaja significativa frente a ti. Ahora tú dirás, bueno, pues utiliza tus sustancias para estar en igualdad de condiciones. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona te está imponiendo a ti que o vayas en desventaja o que tengas que tomar droga para estar en las mismas condiciones que él. La persona que utiliza, esa que utiliza su libertad de tomar drogas, cuando tiene ventajas sociales, te está imponiendo y te está coartando en cierto modo tu libertad. Que solo te deja dos opciones. O tomas droga para estar en igualdad de condiciones o vas con desventaja. Y todo eso porque el señorcito le apetece ir al casting tomando droga. Entonces, la persona natural que no quiere tomarse droga, mirad qué situación se le presenta. Entonces, esto daría para otro vídeo, las ventajas sociales que te puede dar tomar ese tipo de sustancias. Porque son muchas. Y os puedo poner muchos ejemplos. Entonces, es que muchas veces la libertad de unas personas condiciona la libertad de otras. Te pone contra la espada de la pared. Eh, dos opciones. O vas en desventaja, o pasas por el aro y tomas droga. Ojo, pero es que yo no quiero tomar droga, ya. O entonces vas en desventaja. Y todo porque fulanito va al casting tomando droga. Eh, que es que no es perfecto el mensaje de que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, no es perfecto. Y puedo poner muchos más ejemplos para desmontarlo. Y es que es así. Y acabé de ver en Instagram que te entrena Yados, el primo Yados. Es que es una maravilla. Aparece de 20 Yados. Y en el argumento de la película, de repente estaba todo esto muy emocionante. Pero de repente Yados, que no se había mencionado, aparece y cobra protagonismo. Es que es una maravilla esto, eh. Este anime. Y todos sabemos que le está chuzado hasta las orejas. Ahora todo tiene sentido. Y aquí Badin, que es que, es que va, él tiene visión efecto túnel. Porque de verdad, eh, que lo ve todo muy claro. Eres parte de ellos y él te pidió echar hate a nuestra lucha. Como para favorecerle, ¿no? A Yados. Badin, esto huele un poco a paranoia ya, eh. O sea, es que esto, o sea, ya creer que se lo pidió taxativamente. Decirle, eh, haz este vídeo. Yo lo siento, Badin, eres el general del este, pero aquí no estoy de acuerdo. Jordi seguramente se animó a hacer este vídeo porque él consume la comunidad, le gusta el gimnasio y ya está. O sea, me parece demasiado paranoico pensar eso. Encima, afirma, no veo ninguna otra explicación. Pues yo sí veo otra explicación. Simplemente que sea consumidor de la comunidad, de manera esporádica, y haya visto esta guerra y haya querido opinar. O sea, de verdad que, no sé, me parece demasiado paranoico pensar eso. Y que es cierto que Jordi, quizás por falta de conocimientos, quiero pensar, no se dio cuenta de una cosa en su vídeo. Su vídeo, él hizo alusión a que hay que perseguir a estos chuzados timadores. Y aunque Yados no haya mentido deliberadamente, viendo cómo a veces vende sus planes, pues aunque no haya mentido deliberadamente, es, yo creo que actualmente, de lo más cercano a ser un timador dentro de la comunidad. Entonces es un poco incongruencia que Jordi dijera eso en su vídeo, de lo que yo estoy de acuerdo, pero luego está con Yados. Pero repito, que igual es por falta de conocimiento, que a lo mejor Jordi no lo ha hecho de manera deliberada, es que eso no lo sabemos. Vale, y el señor Madín, básicamente, le ha puesto eso porque se ha enterado de esta foto, donde sale aquí el primo Yados con Jordi. Y Jordi, pues dice, este machote que mide como un armario ropero abierto, me va a ayudar con los entrenos y la alimentación a partir de ahora. Se viene digievolución. Si buscáis asesoramiento de ejercicios o dietas, él os puede echar una mano. Una mano a la cartera. Eso, si no es parte, el pecho en dos. Paz. Y aquí, un olor a chuzado por aquí, ya llegamos todos los guerreros educados, defendiendo a los estafadores. Esto es lo que he dicho antes, pero no sabemos si por falta de conocimiento o por qué. Con razón defiendes a los chuzados, aguante, va, dím. A ver, Jordi se mantenía un poco neutral, tampoco es que apoyase a los chuzados como tal, sino solo a los que engañaban. Que vuelvo a repetir, que Yados es lo más cercano a uno de ellos, pero no sabemos si lo ha hecho por falta de conocimiento o de manera deliberada. Le un poco a Titán por acá. Chuzados, buamos. Mega chuzados, chuzados. Buu, 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 buamos. Buamos, buamos. Bueno, todos suscriptores de Vadim. También cabe destacar que esta publicación es del 23 de noviembre del 2018. O sea, hace unos cuantos meses ya. O sea, es posible que ya ni siquiera esté bajo su asesoramiento. Dejadme vuestra opinión sobre este anime en los comentarios. Por cierto, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, pinchad aquí. Y como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!